Antes esto era solo un terreno desolado y abandonado. Hoy luce de esta manera. Con la construcción de este moderno recinto deportivo, el Estadio Primero de Junio es toda una realidad, para el beneficio de la población de la parte alta del Distrito de Caima, quienes ahora ya pueden integrarse gracias a la práctica de actividades deportivas. Primero de Junio ya cuenta con su Estadio. Promesa cumplida. Municipalidad Distrital de Caima.